Se da la partida de la décima del programa. Va saliendo Siren por fuera y Sticks por dentro en busca de la punta. Prevalece Sticks que va sacando tres cuartos de cuerpo a Priti Enma. Tercera mejorando Katrina. Cuarta Siren, quinta Lucero, sexta Princes Elsa. Así recorren los primeros 200 metros. Sticks por dentro, una cabeza sobre Priti Enma. En el tercer lugar Katrina, cuarta en la baranda Lucero, quinta abierta Siren. En el sexto lugar Princes Elsa. A continuación Posada con Mijian Aguara. Van llegando a la altura de los últimos 800. Priti Enma por fuera, Sticks por dentro, cabeza a cabeza. Tercera Siren. En el cuarto lugar en la baranda Lucero. A su costado Katrina, luego pasando por fuera Princes Elsa. Más atrás Mijian Aguara y a tres cuerpos Posada. Se van acercando a la recta final de la décima del programa. Priti Enma va dominando a cabeza Sticks que regresa por dentro. Tercera encima Siren, cuarta por el medio Lucero. En los últimos 300, Siren por fuera y Lucero que toma fuerza por dentro. Tercera abierta Princes Elsa con Priti Enma. En los últimos 180, Lucero por dentro va alcanzando. En el segundo lugar por fuera Siren. Lucero primera, un cuerpo. Segunda Siren. Lucero primero, un cuerpo y llegaron. Segunda Siren. Tercera Mijian Aguara. Luego remata Princes Elsa, Priti Enma. A continuación Sticks, Posada. Última Katrina. Gana la décima del programa. El número 4, Lucero. Con la monta del jinete, Miguel Vilcarima.